Durante su elección presidencial, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al pueblo musulmán como la peor peste de la humanidad. Por si fuera poco, ese discurso de odio contra todos los países musulmanes, incluyendo Arabia Saudita, fue vital para que Trump llegara a la presidencia, pues tocó las fibras más racistas del pueblo estadounidense, quien al final de cuentas le dio la mayoría del voto. Bien sabemos que Estados Unidos ha mantenido una guerra constante contra varios países musulmanes. Los conflictos armados se han extendido por Irak, Siria, Qatar, Irán, Pakistán, etc. Cobrando la vida de cientos de miles de inocentes en ese territorio asiático. Es por eso que la reciente reunión entre el rey de Arabia Saudita y Donald Trump ha dejado a todo el mundo desconcertado, pues recibieron al presidente americano con los máximos honores, cosa que Arabia Saudita no había hecho jamás por algún mandatario de otro país. A pesar del ofensivo discurso de odio que Donald Trump ha manejado contra los musulmanes, el mandatario de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, le hizo un regalo a Trump que está desatando muchas sospechas. Para muchos periodistas y especialistas en el tema, el lujoso regalo que recibió Trump, podría ser la noticia más escalofriante de los últimos meses, pues podría significar una alianza bélica en contra del pueblo judío ubicado en Siria, Israel y varios de los países en Medio Oriente. El obsequio consistió en una cadena de oro conocida como el collar de Abdulaziz al-Saud, la máxima distinción que se brinda a un extranjero. Trump no sólo se reunió con el rey, sino que mantuvo una larga conversación a puerta cerrada con el ministro de defensa de Arabia Saudita, personaje clave en las relaciones de paz entre países del Medio Oriente. Este regalo podría significar la alianza más peligrosa en la historia de la humanidad. Si Estados Unidos se une con Arabia Saudita y ambos unen sus recursos para la guerra, no habrá país o grupo de países que pueda con semejante capital y armamento. La unión del gobierno norteamericano y árabe no sólo resulta peligrosa por el dinero que ambos países generan gracias a la venta de petróleo. De acuerdo a expertos en temas bíblicos, esta unión significa el primer avance del pueblo árabe en su búsqueda por retomar el control de Siria e Israel, lugar del que fueron expulsados por los judíos. De esta forma se estaría cumpliendo la profecía del libro de Ezequiel en su capítulo número 35, donde se cuenta que los pueblos árabes regresarán a Tierra Santa y tomarán venganza del pueblo judío para retomar el control de sus tierras. Lo verdaderamente preocupante es que de llevarse a cabo más ataques en contra de Siria esto podría enfrentar a Estados Unidos con Rusia, en un enfrentamiento militar que desencadenaría sin lugar a dudas la gran guerra que todos tememos.